Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta ¿Qué pasaría si Memo Anaya mañana decide decirle adiós al PAN? ¿Qué pasa con el PAN en Coahuila? Algunos ya dicen que eres el hablo de Coahuila, que vas por la tercera Suamente satisfecho, orgulloso, que puedo transitar las calles con la frente en alto ¿Qué le pasó al PAN después de ese éxito total? Que estuvieron a nada de gobernar Coahuila Me tocó descubrir y denunciar la megadeuda, después otros Un niño que todavía no nacía, ahorita no conoce otra figura fuerte del PAN en Coahuila El más fuerte que Memo Anaya, ¿eso es bueno o es malo? Episodio número 16 de Platica con tu servidor, Platica con Memo Flores Estamos transmitiendo desde el estudio de Atiempo.tv aquí en Parque Centro, en la capital del estado de Coahuila Y el día de hoy tengo el gusto de que se dio la vuelta desde Torreón, desde la Perla de Laguna Agradecido por la molestia, Memo Anaya Llamas ¿Cómo estás Memo? Hola mi querido Tocayo, gusto saludarte Y que te diste la vuelta hasta acá Vienes llegando, ¿no? Sí, llegando, encantado de saludarte ¿Cómo ves Coahuila? ¿Cómo ves Altillo? ¿Cómo ves México? Son preguntas muy diferentes Sí, claro ¿Cómo en México? Fíjate que hoy lo que veo es un mar de incertidumbre, ¿no? Porque México es una convulsión política Porque todos los días estamos viendo cómo el presidente trata de dividir, ¿no? Hoy con los clasistas y no clasistas y los fifís y los no fifís Y todos los días se está tratando de dividir Y lo hace con una estrategia política muy clara, pues, ¿no? Eso está una convulsión muy fuerte Veo a Coahuila que empieza la dinámica del proceso Aunque todavía le queda un buen trecho Pero ya empieza un poco a calentar motores La gente, la ciudadanía todavía no está en modo campaña Porque hay un momento en que la ciudadanía se pone en modo campaña Viendo las propuestas, los candidatos Hoy no, hoy le van un cacahuate a quien se esté moviendo y a quien no se esté moviendo Y la ciudadanía anda correteando la chuleta, pues, ¿no? Y los municipios, pues, ahora sí que hay altibajos, ¿no? Saltillo, yo creo que ya lleva un buen rato con un crecimiento económico Y con seguridad y tranquilidad, es lo que se vive muy bien en Saltillo Torreón ha tenido también altibajos, ¿no? Hoy estamos tranquilos en cuestión de seguridad Pero en cuestión de empleo, de empleos bien pagados Eso todavía nos cuelga un rato Decía don Ricardo Anaya, tu padre Cuando fuiste alcalde, que, bueno, lo platicabas en una entrevista Que lo que te encargó es que cuidaras el apellido Sí Lo primero que me gustaría preguntarte ¿Has cuidado el apellido? Don Ricardo Anaya pudiera decir Papá, soy el menor de 10 Sí, el menor de 10 Ahorita que oye, ¿cómo que 10 hijos? Dije, no chingues, 10 hijos y eres el menor Sí, sí O sea, sí 5 y 5 Y si luego le dio, ¿verdad? Buena puntería tenía el viejón Sí ¿Sí has cuidado el apellido de tu padre? He tratado, sí, he tratado Yo creo que si, si Mi padre murió en abril Este, hace unos meses A los 97 años Sí Pero yo creo que si estuviéramos platicando Yo, él estuviera tranquilo con lo que yo he hecho Sí Y nunca, nunca, fuiste el único de los 10 que se metió a la política, ¿no? Sí Y nunca fue tu papá, porque él era empresario Y le iba muy bien en la empresa, ¿no? Ajá Químico Sí, químico, ingeniero químico, sí Nunca fue de que salte ya esas fregaderas ¿Para qué sigues insistiendo? Desde un principio, sí, me dijo ¿Qué vas a hacer ahí? Primero me dijo, ¿qué vas a hacer ahí? Primero no quería que fuera abogado ¿No? Porque todos, mi familia, pues, más, más apegado a la ingeniería Y tenía fábricas y todos estaban de alguna u otra manera involucrados Entonces decía, ¿qué vas a hacer de abogado? Si aquí te puedes venir acá con la familia y tal Y bueno, me dijo, bueno, yo me quería ir a estudiar a México Y me dijo, no, si quieres, aquí Te pago aquí Bueno, pues aquí Alivero Sí, y me quedé en Torreón Mi madre siempre estuvo metida desde muy pequeña en el pan Mi abuelo materno fue uno de los fundadores del pan en Torreón Y ella era la que me decía, oye, ayuda al pan, ayuda al pan Cuando estaba yo, tenía 17, 18 años Tu abuela Mi mamá Tu mamá, doña Chole Sí, mi mamá era la que me impulsaba a meterme en el pan Y mi papá decía, no, este, ponte a jalar, pues No, no te me gusta el aprovecho Sí, sí, sí Pero luego después ya que me metí, que empecé como diputado La verdad es que siempre me apoyó al 100 ¿Has cuidado Coahuila? ¿Has cuidado Torreón? ¿Has cuidado Saltillo? ¿Sí dices, he hecho algo de mi parte para que el Estado esté mejor? Sí, por supuesto Fíjate que me ha tocado unas responsabilidades sumamente importantes La primera, en importancia, es la alcaldía de Torreón Fui alcalde de Torreón muy joven, tenía 33, 34 años Había sido ya diputado local y diputado federal Tenía ya un bagaje legislativo y conocía mi ciudad Y yo creo que hice un gran papel Un papel que me siento sumamente satisfecho, orgulloso Que puedo transitar las calles con la frente en alto El jueves fui a la feria con mi familia, como cualquier ciudadano común A divertirme, a subirme a los juegos, a cotorrear Porque yo creo que dediqué todo mi cuerpo, alma A hacer un buen trabajo, a quedarme con la frente en alto Y la conciencia tranquila Donde dejamos por primera vez y única vez en la historia Cero deuda Había deuda anterior de los gobiernos del PRI Y ahí la pagué y terminamos con cero deuda Hicimos muchas inversiones que hoy todavía se disfrutan Oye, hay una compañera, Ruth Rodríguez Es la segunda pregunta que tenemos preparada Nos fuimos a la calle Y aquí en la pantalla van a salir preguntas Tenemos varios, Ken, Ruth, Omar, Mónica y Elena Vámonos con la de Ruth Rodríguez, por favor A ver qué te quiere preguntar directamente, sin filtrar Buenos días, Ruth Rodríguez En la política hay mucha gente que puede cambiar su modo y sus principios Y piensa que engaña a la gente O piensa que se autoengaña Y cambia pues, ¿no? Yo pienso que no son auténticos Y parte de su dignidad la van mellando poco a poco Es como yo le voy al Santos Y la pasada campaña no clasificamos Y estábamos muy mal Y el Pachuca andaba muy bien Y yo no dije, bueno, pues ya El Santos anda muy mal Hoy ya no tiene nada que hacer Ya vamos a calificar Mañana le voy al Pachuca Pues eso yo no lo pudiera hacer Yo soy del Santos Y así nos vaya muy mal Yo voy a seguir del Santos Esos son principios Y los que cambian así De partido como de calzones Son gente sin valores y sin principios Oye, Memo, estuviste Ya vamos a lo que dijeron las instituciones A nada de ser gobernador de Coahuila Yéndonos directamente a las instituciones Ya sabemos Tú y yo vivimos esa historia La sabemos perfectamente Pero por 1.5% No fuiste en la pasada elección gobernador del Estado Y veo que después de esa elección El PAN llegó a un tope total Tenían alcaldías Llegaron a gobernar Torreón Monclova Tenían casi la mayoría en el Congreso En las elecciones posteriores O sea, decías Ay, cabrón, el PAN Está fuerte Claro Y ahorita vemos a un PAN Hoy en día Que gobierna menos del 8% De la población en Coahuila Que perdieron Torreón Con Don Jorge Cermeño Infante Que estimo Que perdió Marcelo Una persona de mucho valor Perdieron aquí en Saltillo Rescataron cuatro municipios Monclova, Candela, Juárez Y al final se pega ¿Qué le pasó al PAN Después de ese éxito total? Que estuvieron a nada de gobernar Coahuila Ahora gobernar el 8% de la población Yo creo que El principal problema fue Que perdimos el foco El focus Y el PAN No es un partido de masas O de estructuras El PAN es un partido Que enarbola causas Ciudadanas Y que debe de estar cerca Para enarbolar una causa Debes de estar cerca De la causa y de los ciudadanos Y yo creo que Nos alejamos de esas causas Nos alejamos de los ciudadanos De los diferentes sectores Y otro grave problema Es que En esa campaña En el 2017 Donde sacamos más de 430 mil votos Éramos un partido de oposición Y creo que Hemos dejado de ser oposición Y hay varias cosas Que puedes hacer Como oposición Sin ser Como 12 años Duramos Peleándonos Todos los días Con el régimen de Humberto Y de Rubén Moreira Peleándonos Todos los días Por todas las corruptelas Que había Y Había Todo el día Una confrontación política Sin tregua Pero yo recuerdo Con Enrique Martínez y Martínez Te tocó ser alcalde Me tocó ser alcalde Y con los El presidente del partido La presidenta del partido Con los diputados Éramos oposición digna Pero no teníamos que estar Todo el día confrontando Había algo bueno Lo apoyábamos Había algo malo Y lo censurábamos Pero luego Con la era de los Moreira Este Pues era todo el día Confrontación 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 Porque no tenían límite De la corruptela Me tocó denunciar Descubrir y denunciar La megadeuda Después otros Otros dicen No yo fui El que la enarbora Yo fui el que la descubrí Y yo fui el primero Que la denuncié Hablaste con Cordero Secretario de Hacienda Así es Yo la descubrí Que no te creían Así es No me creyeron Después me creyeron Y después me decían Es que la denunciaste Demasiado tarde No es que No era fácil creer Las raterías Que estaban haciendo Falsificar decretos Documentos Periodicos oficiales Nadie creía Que pudiera ser capaz Humberto Moreira De hacer eso Oye Tocayo Te gusta el Quijote De la Mancha El Quijote decía Sé fiel a tu ideal Le decía ahí a Sancho Le decía a tus compañeros Y ahorita hablas de eso Hay que ser leal Fieles a tus ideales Tú sí has sido fiel Totalmente a estos ideales Siempre Sí Y hasta cuándo Va a haber Memo Naya Luchando por ese ideal Hasta que pueda Hasta que me dé Estoy pleno Físicamente Mentalmente ¿Cincuenta y dos? Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Dos de julio del sesenta y ocho Y Este Ahora sí que Hasta que pueda aportar Donde pueda aportar No necesariamente Tengo que estar En primera línea Puedo ayudar Donde Donde yo pueda aportar Como empecé Este La verdad que cuando empecé En la política Nunca me imaginé Cuando era representante De casilla Ayudaba Coordinador general Nunca Me pasó por aquí Ser candidato Eso fue circunstancial Después de ser asesor En el congreso En la legislatura Cincuenta y tres Este De ahí De ahí nació Pues no No antes Hasta donde Hasta donde pueda En el lugar que pueda Oye Tocayo Y con este Ocho punto dos por ciento De la población Que gobierna el PAN ahora Con poca presencia En el congreso Con panistas Que se han ido Vemos aquí a Wals De la laguna Que se fue Vemos a Luis Fernando Que se fue hace mucho tiempo Aquí locales Guillermo Quintero Que lo conocemos Se han ido Decir Oye El PAN Le puede ofrecer Esta alianza Que O sea Con un ocho punto dos por ciento Como que ponerse muy ruñoso Dices Ahora sí que El ocho En los municipios Pero tenemos Alrededor de un quince por ciento De preferencia De preferencia Y Y poniéndonos a trabajar Yo creo que podemos crecer Y la verdad es que Las personas que se van Contestando un poco También la pregunta es Se van solos Llegan solos Y se van solos No se va nadie Se van solos Ahora sí que se van Con su conciencia A ti que te Que te gusta el Quijote La mancha también Quijote cuando veía Su Dulcinea Que para él Era una princesa Pero realmente Era una Cortesana De la vida Galante Y el tema es Hay que ver Las virtudes De los demás Y no solamente Enfocarte en los defectos En el caso de Coahuila ¿Qué virtudes ves Del gobierno actual? ¿En Coahuila? En Coahuila Sí, no Gobierno federal No te la puse difícil Sin duda Sí, federal Uf Este Local Es Sencillo Responder La seguridad Yo creo que Eso es Eso es Eso es algo Inegable ¿No? Que hoy estamos Tranquilos Los que Vivíamos Vivimos en Torreón En la Laguna Que yo creo que fue Una de las regiones Más Este Duras Este Ahorita En la comida Que tuvimos Nos acordábamos De A las 11 de la mañana Un diciembre Una gente que colaboraba Un muchacho De 30 años o menos Orlando En mi despacho Salió Y En pleno centro Se cruzó la balacera Y Y falleció Y así estábamos Todos los días Hoy estamos Tranquilos Y yo creo que El primer El primer logro Que hay que reconocer Al gobierno De Coahuila Es la seguridad ¿No? Yo creo que es Lo más tangible Para todos Vámonos con mi Co-conductora Te va a hacer algunas Preguntas también Aparte ahorita Seguimos con los Reporteros Alexa Pregunta algo A Memo Se asustó Memo Y él Fue triste En una fiesta En una fiesta En una fiesta Estábamos por arrancar Campaña El Senado Veneido Estariendo De Alcalde Y estábamos En una En el 2006 Este En una En un rancho Que tenemos Y ahí Ahí murió Sí Difícil levantarse De situaciones Como dicen El ser humano Está acostumbrado Y tiene un nombre Para decir Cuando se va El padre Pero no Cuando se van los hijos Sí Tu papá A mi papá Está mejor Pero En abril Ya merece descansar Pero uno nunca está preparado Para que se te vaya Antes un hijo Oye ¿Qué diferencias ves Entre los Ricardo Anaya? Ricardo Anaya Tu papá Y Ricardo Anaya Bueno Ya no si es prófugo O ya no sé qué sea Ricardo Anaya Pinoncelli Y Ricardo Anaya Cortés No bueno Pues sí Es una gran diferencia Los dos muy estructurados Pero Ricardo Muy bueno Ricardo Anaya Hoy Perseguido Injustamente Yo como que ya Pocos se acuerdan De Ricardo Que tiene que hacer Sus videos desde fuera Porque si pisa El país Lo encarcelan Y lo dejan adentro Hasta que Hasta que Pase las elecciones Del 24 Es durísimo Y a todos así Así lo traen Pues bueno Para qué hablar ahorita Del tristemente Alito Y de Rubén Moreira Lo que acaban de hacer Darle al traste Y poner Poner en riesgo Una coalición En Edomex Y en Coahuila Por intereses personales Por intereses personales Y por salvar el pellejo Para cuidar su pellejo De todas las trasterías Que han hecho A lo largo de su De su vida política ¿Pone en riesgo Esto que hicieron Alejandro Y Alito Realmente la alianza Aquí en Coahuila? Sí Es decir Bueno Me tocó estar Con Marco Cortés Yo tenía una cita Con Marco Para platicar De nuestra circunstancia Y el miércoles Que tuve la cita A las 9 de la mañana Fue cuando Yo la tuve A las 11.45 de la mañana Y a las 9 Fue cuando Se suspendió Las alianzas electorales Y legislativas Entonces Pues cuando llego Con él Está Pero Enojadísimo Pues con Con lo que sucedió Con Alito Y con Moreira Pues porque Traicionaron la palabra ¿No? Y traicionaron Lo que En la política Lo que más vale Es la palabra Y la confianza Y eso lo dieron al traste Hoy Está suspendido Gracias a A esa trastada Que hicieron ¿Pero qué le sorprende Rubén? A mí no me sorprende Que traicionen No lo conocen mucho allá ¿No? O sea Tú y yo sabemos Que de hecho el artífice Seguramente fue él Claro Y Pero allá no lo conocían tanto Allá conocen más Alito ¿No? Este Y yo fue lo que le pregunté Pues ¿Qué onda con eso? Pero Pues en ese Hasta ese entonces Habían cumplido Había cumplido Pues ¿No? Pero ya le salió Ahora sí que Este Su verdadero yo ¿No? Su Su veldad Y le vale Les valió madre México Es su pellejo ¿No? ¿Y para qué Para qué volverse a mover? O sea Ya fuiste dos veces Es candidato a gobernador O algunos ya te dicen Que eres el AMLO de Coahuila Que vas por la tercera Espero que no seas como AMLO ¿Por qué? O sea Dices En tu negocio te va bien En tu familia Dinero no No batallan ¿Para qué? Mira que La pasión de la política Del servir Y la experiencia Que he acumulado A lo largo de años Donde he sido diputado local De mayoría Diputado federal Dos veces Presidente de la Comisión De Seguridad Social Presidente de la Comisión De Seguridad Pública Alcalde de Torreón Senador de la República Y candidato a la gubernatura Donde conozco Los 38 municipios Donde conozco su gente Sus diferentes sectores Su problemática Porque no he dejado De recorrer Coahuila No he estado siendo Protagonista En estos últimos 5 años Que decidí Retirarme Y guardar silencio público Pero no he dejado De recorrer Coahuila Y de estarme juntando Con mi partido Apoyar a mi partido A sus candidatas Y candidatos Y estar en reuniones Con los diferentes sectores De la sociedad Y hoy veo Que en Coahuila Necesitamos Los que tenemos Esta experiencia Aportar nuestra experiencia Yo Lo que he dicho es Hay una posibilidad De hacer coalición Yo quiero ser El candidato De la coalición Si hay coalición Y el candidato De mi partido Si no hay coalición Quiero ser gobernador De Coahuila Porque tengo experiencia Para que este gran estado Lo llevemos más alto En todos los sentidos Oye Tocayo Vámonos a temas De más Internas tuyas ¿Cuál es tu principal defecto? Uy Yo creo que la confianza Soy demasiado Abierto ¿Sí? Sí ¿Y tu principal virtud? Que se me olvida Cuando pasan Las cosas Oye Te hablaba ahorita Que durante los últimos Diecisiete No tengo rencores ¿No? Está padre Soy ligero Yo igual Ligero de equipaje Igual yo Sí Hablaba ahorita Que durante los últimos Diecisiete años Memo Anaya Ha sido el referente Del pan en Coahuila Y la pregunta Que te quiero decir Es ¿Qué pasaría Si Memo Anaya Mañana decide Decirle adiós al pan ¿Qué pasa con el pan En Coahuila? No El pan Yo creo que Bueno No tengo dudas Continúa Sigue Y ojalá Y crezcamos mucho más Como te decía Los que se fueron Como llegaron solos Se van solos Pero si no es Memo Anaya El candidato ¿Quién podría ser? Tú dices para la candidatura Sí, a la gubernatura Sí, bueno O sea, para lucharle a Manolo Sí, hoy estoy en una buena posición Por el Primero, yo estoy muy agradecido Porque hay un reconocimiento Y un conocimiento de Memo Anaya ¿No? Cuando preguntan en las encuestas Salgo en primer lugar No tanto en posicionamiento Porque tengo cinco años Que no he estado en la vida pública ¿No? Pero cinco años Sin estar en la vida pública Y salir en primer lugar Quiere decir que algo bien hecho O sea, muchos dirán Uff Otra vez Memo Anaya ¿No? Pero alguien más está diciendo Bueno Se acuerda de Coahuila Digno Cuando hicimos Las marchas más grandes En la historia de Coahuila Este Lo que he hecho A lo largo de mi historia O en Torreón Se acordarán De lo que hicimos En Torreón Por hacer un Torreón Próspero Seguro y tal Entonces Eso Ese trabajo No sobra la casualidad Que Oye ¿Por qué está Memo Anaya En primer lugar De conocimiento En Coahuila? Pues eso no es obra De la casualidad Atrás hay un trabajo Que ha costado Sudor Sangre Lágrimas Y demás Pues muchos sacrificios ¿Es una suma De lo que tú has hecho Y los demás Y los demás Y los demás han dejado De hacer? Puede ser Sí, claro Yo lo quisiera dejar En lo que yo he hecho O sea, yo he hecho Un gran esfuerzo Y un gran sacrificio Durante muchos años Para tratar de ayudar A mi partido Primero a Pan Para ayudar a Coahuila Para ayudar a la sociedad A los Diferentes sectores Y esto es un reconocimiento A que gracias a Dios Ha estado ¿Se le puede ganar A la marea morena En Coahuila Si no hay alianza? O sea, ¿Puede el PAN Ganar por su lado? ¿Puede el PRI Ganar por su lado? Sin duda Y Para muestra Un botón En Nuevo León Nuestro estado vecino Hace un par de años Había elecciones Donde el primer lugar Era Morena El segundo lugar Era el PRI El tercer lugar Era el PAN Y el cuarto lugar Era el Movimiento Ciudadano Del primer lugar Se cayó al cuarto Y el cuarto al primero Porque En la campaña Pasan muchas cosas La política Y la vida Está lleno De circunstancias Que van sucediendo Y por eso Iniciamos la plática Diciendo Que hay un mar De incertidumbre Y En una campaña Puede pasar de todo Yo tengo Un alto conocimiento En las encuestas Yo salgo En primer lugar De conocimiento Después de tener Cinco años De inactividad pública ¿Por qué? Pues porque La gente me recuerda Recorriendo Coahuila Teniendo reuniones Hablando de los problemas De Coahuila Y de las soluciones Que podemos meterle A esos problemas Y hoy por eso Estoy en En una gran Este En un gran momento Porque sin haberme movido La propia ciudadanía Me está poniendo Ahí para Para poder decidir Lo mejor Para Coahuila No es algo personal Yo no voy a hacer Algo que vaya en contra Ni de mi partido Por supuesto Y mucho menos De Coahuila Pero A Morena Se le puede ganar Solos o con coalición No tengo la menor Y otra pregunta Ha sido El referente Del PAN En Coahuila Durante los últimos 18 años O sea Un niño Que todavía No nacía Ahorita No conoce Otra figura fuerte Del PAN En Coahuila El más fuerte Que Memo Anaya ¿Eso es bueno O es malo? O sea Para ti Yo creo que bueno Pero para el PAN Que no hay otros actores Que le hayan salido A competir A Memo Una candidatura Gobernador La competencia Siempre es buena El Santos El Santos es bueno Porque tiene el América Y que siempre lo está viendo Quiero ser como el América Sí Ahora sí que Todo Todo tiene su tiempo Pues no Este Yo empecé muy joven En la política Y estás joven Tienes 50 años Y luchando O sea Luchando Desde abajo Pues no Preparándome Capacitándome Tratando de hacer Las cosas bien Y El tema es que La experiencia Que he obtenido Con el equipo Yo siempre he tratado De hacer equipo Y no tener mucha confrontación Sino de De poder ayudarnos Y que alguien Que viene creciendo Crezca más Y No Este Que sean alcaldes Diputados Y crezcan Coahuila es un Es un municipio En lo que platicamos Cinco estados en uno Entonces Tenemos un gran defecto No sé si en todos los partidos Pero en el PAN Sí me queda claro Los de Saltillo Piensan que Coahuila es Saltillo Los de Torreón Pensamos que Coahuila es Torreón Los de Monclova Piensan que Monclova Es Coahuila Y no Hay que recorrerlo Y es Siete horas De Torreón Acuña Y no van Y vamos a Y cada paso que das Pues Y hay que estar Y hay que mantenerse Vigente Y escuchar Y hacer política Y yo Hay una camada De jóvenes Que viene En Saltillo En Torreón En Monclova Yo veo Hubo un momento En que los jóvenes Como que Se apagaron Hoy veo Una llama De los jóvenes Encendida Y que viene creciendo Y en unos meses Yo creo que Nos van a decir Dame chanza A no demos Oye Inicias en la política Cuando estudiabas Derecho en la Iberoamérica En la Iberoamericana Sí Y en un movimiento Social No bueno Social juvenil Ajá Y ahí compartías Con Ricardo Mejía Verdeja Ajá Sí ¿Ricardo es amigo Tuyo actualmente? Tengo mucho Que no lo veo Fuimos diputados Federales juntos Estuvimos en la Pereira En secundaria juntos En la Ibero Este Y tengo rato Que ya que no Tú lo jalas A la política Que no No O cada quien por tu lado Sí Cada quien por su lado Este Y fuimos diputados Coincidimos en la Diputación Federal Este Esa vez Fue la La última vez Que participamos juntos Y Y tengo rato Que no Que no lo Que no lo he visto ¿Crees que pueda ser El candidato de Morena? Ricardo Si tiene posibilidades Yo creo que sí puede ser No lo tengo tan claro Como muchos Lo asegurarían Pareciera que Que ya viene Súper enfilado ¿No? Lo que Lo que hizo Ricardo Fue Lo que no hicieron Los demás De Morena En 15 días Vino y les ganó El mandado Organizó Lo poco Mucho que había Lo organizó Y lo hizo Pa' él Y los demás Tenían años Jugando a la política ¿No? Y llegó Y Le dijo Presten Presten su juguete Y Paz ¿No? Llegó y se lo arrebató Se los arrebató Como un juguete A un niño Y se quedaron Viendo Va Va ¿No? Y esa percepción Es la que dentro De los morenos En Coahuila está ¿No? Que los otros Estaban jugando Ahí Este A la política Y este Ricardo llegó Y encaminó Y coordinó Todo ¿No? Entonces Esa es la sensación Que da Desde los morenos ¿No? Y por La experiencia Que tú tienes En la política Si crees Que vaya Pudiera ser él A ver Vemos algunas encuestas No lo vemos arriba Vemos arriba A Guadiana Vemos a Luis arriba Y vemos a Mejía En tercer lugar Muy cercano Ya a Luis Pero de Guadiana Un poco más separado Unos 10-12 puntos Sí, Guadiana va Muy arriba ¿No? Luis Fernando Y muy pegado Este Ricardo ¿No? ¿Tú por ese esquema Crees que hay El dedazo presidencial De que diga Tirín Va Ricardo Mejía Pues es que es lo que dicen O sea Que la encuesta final Pues es la encuesta De los pinos ¿No? Y a lo mejor Les van a decir A uno Mira Este Te conviene Ahí te va Un expediente Que te voy a ayudar Pero ya no Y aquí hay Unos negociaciones Que mejor ya Tranquilízate Y aplaudan ¿No? Y tu dignidad Te la comes Con postre Está bien Oye Tocayo Ya para dejarte ir Para que tengas tiempo De agarrar carretera Andas disfrutando Andas disfrutando a gusto Te voy a hacer un juego De palabras Para que me digas Lo primero que viene A tu mente Son muchas personas Nombres que ya Mencionamos durante La entrevista A ver que piensas Vámonos rápidamente Ricardo Anaya Mi padre O el político Gran ejemplo Mi padre Miguel Riquelme Gobernador México Mi país Enorme Maite Aguirre Uf Y todo Luis Hernando Salzar Incongruencia Miguel Ángel Anaya Mi amor Armando Guadema Buen amigo Manolo Jiménez Número uno En las encuestas Del PRI Coahuila Mi estado Y mi carencia Y la última Doña Chole Uy mi jefa Hoy la tengo Todos los días presente En mi corazón Tocayo Muchísimas gracias Gracias Tocayo Un gran placer Estuvo muy padre Muy ligera Y a todo Y la podamos reproducir Por todos lados Oye y que se repita Vamos a abrir Aquí al lado Del podcast Este va a empezar Todos los días En la mañana Un formato más Interactivo Más moderno Todos los días De 7 o 8 de la mañana Un día que vengas Por acá Y nos acompañas Va que va Gracias Tocayo Gracias a ti Nos vemos el próximo lunes A las 7 de la noche En otro episodio De Platica Con tu servidor Aquí desde Parque Centro En Saltillo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias!